Cinco hombres y dos mujeres fueron asesinados cuando viajaban en una camioneta en el municipio de Acultzingo, ubicado en la zona serrana de Veracruz. El ataque armado ocurrió la mañana de hoy en la cabecera municipal, donde se montó un fuerte operativo de seguridad en el que participaron elementos de la Policía Ministerial, Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Al interior de la unidad quedaron los cuerpos de dos mujeres y afuera de vehículo los restos de cinco hombres. La Fiscalía General del Estado inició la investigación para determinar las causas e identificar a las víctimas. Desde el jueves pasado, habitantes de la zona habían realizado bloqueos carreteros para denunciar la desaparición de un joven identificado como Emanuel N., apodado como Mencho.